Música Cerca de 5.000 vecinos de Villa Parque La Farfana fueron beneficiados con la inauguración de nuevas alarmas comunitarias a través del proyecto Barrio en Paz Residencial. Esta iniciativa fue financiada con fondos municipales ayudando a la tranquilidad de los vecinos del lugar. Estamos entregando uno de nuestros proyectos más grandes en materia de intervención de alarmas comunitarias, 1.236 alarmas que benefician a un barrio tan importante como aquí La Farfana. Las alarmas comunitarias es impulsada por la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana y tiene como objetivo principal combatir la delincuencia y el microtráfico. Esto marca un antes y un después. Hayan habido cambios, como yo dije, cambios brutales, cambios que se están viendo, cambios en el empoderamiento de los vecinos, el creer en los vecinos. Esta villa estuvo durante mucho tiempo olvidada del municipio, del estado. Gracias a Dios, gracias al trabajo que he hecho con mi junta de vecinos, hoy Villa Parque La Farfana está bien empoderada en todo Maipú. Las actividades que se han ido realizando en conjunto con los vecinos y las municipalidades, este año ha sido maravilloso porque se han ido concretando muchos proyectos de muchos años. Los vecinos estamos muy conformes porque nos dejan tranquilos y vivir en paz, o sea, que no haya tanta delincuencia. Con el sistema de alarmas ya instalado en cada uno de los hogares de Villa Parque La Farfana, se necesita del compromiso y el buen uso de los vecinos para combatir la delincuencia del sector. ¡Gracias!